¿Qué onda mi raza? Aquí les traigo todos los partidos de México de la segunda semana. Síganme en mi Twitch, sobres. Raza, qué partida tan hermosa acabamos de tener entre México y Canadá. Honestamente, México sorprendió en lo que fue los primeros mapas de control. Honestamente, iban para el lado que fuese. Se defendieron muy bien, estuvieron proponiendo de maravilla. Siento yo que nos vieron por el lado de Mercy al final. Pero, oye, estuvo sorprendente. Desafortunadamente, ya no pudimos en lo que fue en un bunny. Se aprovecharon mucho haciéndole dive a lo que era Brigita. Y nos estuvieron dejando sin nuestro healer. Pero, oye, qué nivel manejan. La verdad que, como lo vengo diciendo, danos un poco más de tiempo a toda la área de Latinoamérica. Una seria competencia para el resto del mundo. Muchas felicidades y nos vemos el día de mañana contra Puerto Rico. Con todo, saludos boricuas. Si gana México, Raiden nos va a pagar la ida a las finales de la Copa del Mundo. En el grupo A, México contra Canadá. Se van a ir con todo. El chat que empieza a sumar. La producción que también está con lo suyo. Chiva Amper. Y Colcito que está latiendo el corazón. Porque reenquemos con el mapa de Sagrario, Haru. Totalmente mapa de Sagrario, como vos lo vas a decir, y Chobiluz. Y Sopa, quienes van a ser justamente el focus de esta partida. Porque saben lo que significa este mapa. Saben que viene la Paramers y Chobiluz con los primeros disparos. Y fíjate. Y regresan a cambiarse rápidamente. Sale, busca un poco, ve que hay en la composición del lado contrario. Y hace los cambios rápidos. Pulse que va a salir directamente con una diva. Noxius que cambia a la Tracer. Pa' que du. Tenemos sombra, tenemos... Qué onda, güey. Gracias por seguirme. Porque saben que México no viene con chistes. Y claramente acá vienen a hacer la diferencia. Vámonos. Un rival a vencer muy difícil. Y que les puede poner las cosas muy complicadas. Ahora Canadá, de vuelta en partido. Que tiene la captura de punto. México con histérico. Hace el cambio importante. Uy, uy, crimson. La chance, Haru. Totalmente, como ya lo podemos presenciar acá. Vemos a Ángel Volado. La cámara en él se aprovecha justamente a saltar. A buscar a esa diva. Los empieza a desposicionar de a poco. 30-21%. Como tenemos, definitivamente, Canadá que se encuentra a la cabeza. Y tiene las oportunidades precisas justamente para poner un poco la ventaja a su favor. Vemos Chobiluz que se va a encontrar directamente con el IMP. Pero no termina la ventaja a Canadá. Rápidamente las eliminaciones que hacen su presencia. Paul Sinotzius que aprovechan y presionan ferozmente. Sinotzius que, obviamente, termina también la vida de histeria en estos momentos. Con esto sacan la ventaja. Y obligan a que México tenga que esperar a la siguiente tip. Un buen IMP y un buen Nano. El engage increíble. La coordinación completa que tiene Canadá y México. Que ahora tiene la chance de tener que pelear esto. Y va despacito. Va de a poco. Bueno, ya traen diva, ¿eh? La tormenta teca. Buena, buena. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Totalmente 99 a 30% y cargando. Como ya estábamos viendo las circunstancias complicadas. México con una y casi dos definitivas en su haber. Mientras tanto, Kikana llevó todos los recursos. Así que van a tener que esperar un poco más antes de utilizar justamente la idea de una teamfight por definitivas. Mientras tanto, Sopa, que está desde los cielos aprovechando a tener una buena visión de sus rivales. Pero, Ángel volado. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito! Se lleva la vida. Pero a qué costo terminaba cayendo él también dentro de la... Todavía no lo llevamos, no lo llevamos. Andale. Están dando batalla. Vemos cómo de vuelta buscan y presionan a Noxius que pelea. Escuchábamos la Sien Bien Bien. Activado por parte de México. Este que se lleva la baja por encima de Noxius. Queda una última pelea. Y la Siena sigue justamente. Toda la intención posible. Vemos el Nano justamente para la diva. El Bien Bien que se activaba por parte de Canadá. Hacen lo posible. ¿Por qué se lo dieron tan rápido? Hubieran esperado, eh. Acá no vas a seguir tu presencia acá. Se la va a llevar México. Veíamos Bamba de Pulso conectaba. Sopa que se iba y terminaba yéndose las bellitas de la partida. De todas formas, 94% a 95% se viene el Overtime. Se puede venir el Overtime. México que puede vivir con este primer pie derecho. Hackeo que se viene por parte de Seeker. Complica las situaciones para Momo. Queda con vida. Queda aguantando. México que tiene el punto. Dos a dos respondiendo en el medio. Ángel Volado que empieza a sacar la diferencia. Esto puede ser a favor de la equipo Azteca. Fals que tiene la posibilidad de jugar a Momo. A huevo. También aparece Histeria con lo mismo. Ahora se intercambia. Sopa con una baja. Ángel Volado también. Y Seeker contestando de a poco. Tiene la oportunidad que hará todavía tres que están dentro del punto. Tanto en la Brigitte como Fals en la diva. Ángel Volado que tiene que tomar las espaldas. Puede sorprender a Magic Mabel. Fals que quita a Histeria en este momento complicado. Necesita Ángel Volado responder ante la situación en México. Se tiene que ganar o par. No queda más tiempo. Esto está difícil. Chovilus. Bulls Electromagic. Empieza a aguantar la pelea. Pero Canadá que empieza a sacar la ventaja. Tiene el domido sobre el punto. Cerca. En este momento. Canadá que hizo eso a correr con la ventaja. Tiene el punto a favor en este mini mapa de Nepal. Dame un respiro, Haru. Por Dios. Cerca, eh. Qué caos, qué caos. En la verdad hay más extenso que hemos tenido de fomento. Complicada la situación como la estábamos viendo. Canadá peleando. Haciendo todo lo posible para mantenerse en México. Que constantemente estaba detrás de sus rivales. A muy poco tiempo. Así es, eh. Les ha arrebatado el punto. Les faltaba muy poco. Va a ser un partido extremadamente peleado. Pero Nepal no termina acá. Sino que nos vamos a ir siguientemente al próximo mínimo. ¿No? Porque viene interesante la situación que se va a presentar. Después de lo que vimos recién. Y fíjate, Seeker. Seeker que dice. Vos no vas a ser el único que puede llegar a jugar una parada en cada chovil. No, muy bien, muy bien. Y acá vamos a tener una pelea de lo más interesante. Uy, ya me la van a bajar. Se quedó atorado ahí. La ventaja contra Chobilux Seeker. Que va a estar jugando con Faramersi. Mientras que Chobi, el Chobi querido, va a estar con la Echo. En esta pelea temprana que tuvo Canadá. Sacó la ventaja. Una baja que fue muy importante a favor del tanque en Canadá. De Falls. Y bueno, esto va a empezar a ser captura de punto. Para el equipo de la hoja de Mapple. Como le diría nuestro queridísimo Cole. Y esto va a empezar a correr a favor. Y México de a poco va apareciendo en la pelea. Totalmente. Vemos ahora sí el intercambio que se genera por los dos aspectos voladores que va a tener esta partida de momento. Saben aprovechar muy bien el espacio abierto. A huevo, a huevo, a huevo. Chau. 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 que va a tener la bomba de pulso lista crimson que ya está con el potenciamiento méxico con todas las habilidades definitivas listas esto tiene que ser un intercambio mexicano dale el nano histeria que los manden a la canada que locura o sea no es casualidad hay nivel hay nivel no termina durmiendo anuncios los bajan a buscar al punto lo eliminan después el nano que está on fire está bueno está bueno pero gente no se olviden de chovilus por favor se los pido porque en estos momentos está para ser un monumento con nano que se va a venir el contrato que sí que lo termina llevándoselo vamos a ver si se puede venir a la resurrección pero de a poco vemos como huevo a huevo que termina por eliminar la supa y en estos momentos ya lo perdimos ya lo perdimos de méxico hace todo lo posible pero canadá termina reclamando el punto para ellos de todas formas les queda un 60% como para de tiempo para poder justamente ir a buscar el punto una vez más pero que nada esto lo saben tenemos que ganar una pelea nada más solamente una y que tenemos que ganar una para llamarnos el mapa necesita cargar su el round yo méxico que de a poco va tomando terreno y esta pelea puede haber otra que se ven otra más otra más otra más ganada que respira ganada que aguanta esta primera defensa se puede venir la última pelea van a traer el de mercy y el de tracer y méxico básicamente va a tener todos cerca del tramo final al si se puede ciento caro y si que está buscando a méxico totalmente ya los estamos bien 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 vemos como avanza el porcentaje y pero la revivieron qué buena forma de quitárselos eh cardíaca güey le sudó a canadá güey no tienen no tienen nada un avión importante empieza a tener la ventaja canadá empieza a capturar el punto aunque de a poco se va regrupando a méxico buena 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 puede ir por ana si quiere ok les va a regrupar con eso aprovecha bastante bien para evitar de que vayan a justamente buscarlos una vez más un minuto que termina pasando tres minutos en el marcador hacen perder a canadá bastante tiempo esto puede llegar a ser una ventaja muy importante para ellos y ya lo estamos viendo acá que es el que hace hace la presencia por encima de su compañía misteria hicieron ese cambio que puede ser muy bueno el concepto y acá se viene temporada de winston temporada de monkey porque claramente está así la situación ¿no van a tocar o si? exacto nos frenamos cuando avanza el pelo le cedemos la captura nos regrupamos por sobre todas las cosas y después volvemos a tocar méxico que esta pelea puede sacarle ventaja siempre y cuando elija donde pelearlo canadá que hace la captura del punto tiene enano potenciamiento en este caso de crimson noxius que está buscando donde poner esa bomba de pulso y castigar ojo con castell ojo con este castillito que puede venir y te puede caer desde encima crimson tuvo que mantener la distancia me lo mandan a dormir rápido pero luego lo despiertan a ver que vuelva la pelea ¿que si debe usar ulti? no quiere que se exceda más de metros la carga no quiere que avance más la carga así que aparece con aire premia ingenia castle aguantando también esto ¿no? un poco más de tiempo méxico y viene canadá que buen soporte ¿eh? y y y hacia los supports hacia la limpia defensiva consigue Sikker la baja y esta pelea que va a ser a favor del equipo del norte ¿eh? planteó bien la estrategia totalmente vemos acá que se lleva la eliminación por encima de Ángel Volado y cuidado cuidado por parte de Canadá que hasta el momento está muy adelantado se lleva la baja por encima de Bogos lo termina eliminando de la partida pero de todas formas no lo van a buscar saben que tienen que jugar un poco más retraídos tienen que reagruparse si es que no quieren que los encuentren separados porque si no es complicada la cosa sabemos que la composición que están jugando perdés un jugador ya las cosas no son las mismas buscan contestear ahora sí tratando de sacar el mayor provecho de las circunstancias veíamos cómo se activa el Kitsula Rans por parte de la escuela canadiense y empiezan a buscar Sikker con la doble eliminación siendo feroz en estos momentos en lo posible un provecho que se les da muy pero muy bien después de todas esas eliminaciones en la payload que termina justamente llegando al checkpoint y empieza a avanzar peligrosamente en ese tramo final que había conseguido el punto antes de la captura antes de la pelea había conseguido el punto México que había llegado justamente el tiempo si y ahora Robilux que sale con el Ripper sale con el riposo que buena eh no 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 esto no va a ser así tan fácil Kaster con el nada potenciamente y empieza a contestar un poco en este caso Sikker que va a salir con la copia del Ripper puede venirse con la liberación de almas necesita soltarlo a toda costa y Kastel que lo va a sacar un poco de contexto me lo va a sacar de partida así que Astronex que se queda muy poco de vida viene están focuseando mucho a la briguita nos están dando por el lado de la briguita que el rally es muy fuerte está poderoso está poderoso y aparte si te fijas puede servir para el Winston y para Tracer pero pero está jugando de forma inteligente Canadá y aparte el Winston que onda aparte si le hacen dive a la brig ya sea Winston o o Tracer buena buena si le hacen dive a la brig utiliza sus recursos brig para salir de eso recibe un poco de daño y está ahí este Seeker con la eco para finalizarla pero es algo necesario para para defender también a la Ana porque si brig no es el el blanco va a ser Ana es brig es para defender a Ana también por eso se cambiaron a Reaper para evitar esa presión en la parte trasera buena de Ángel hay que bajar esa eco copia y ya sacó el rally lo único que vamos a tener va a ser el ulti de Castle ellos usaron Nano ahorita o no la durmieron la durmieron ah no se usaron Nano Crimson termina por sacar esas deliberaciones Ángel volado muy poco de vida tratando de hacer lo posible sabe que tiene que prestar atención porque el pelo en cualquier momento Notchus también termina poniendo el contrataque en estos instantes aprovechan muy bien las chances que están presentándose para ellos y el push que parece ser impecable para la gente de Canadá tratando de hacerlo posible aunque México México aguanta México que quiere mantenerse la competencia Astro se va dormido pero Sikker Sikker que se lleva la baja por encima de Castle y mismo que Notchus también aprovecha y la bomba de pulso que se lleva la vida de Sopa está eliminando Ángel volado y con esto el pelo 3 puntos aquí supongo que va a ganar el que se frigue primero a cualquier eco porque el Sikker es el que mantiene la presión entonces Chublux está ahí para checarlo espero que no se fríguen a la Brick primero antes de que Chublux pueda hacer algo que sueña con una chance para lograr una victoria en un marco totalmente vemos este cambio de lados está peligroso que se va a encontrar en el ataque veremos si Castle tiene lo necesario para el Sikker que lo eliminaba pero Castle se lleva la baja por encima de Crimson Ana fuera de la partida excelente el intercambio aunque Notchus pone en uno por uno con respecto a las Tracers y no solamente con esto no le basta sino que busca la liberación por encima de Momo mientras Sikker activa el rayo laser y Castle que se queda un poquito atrasado en las circunstancias el primer no hay veo que no le así es así que veremos si el segundo van a poder tener un poco más de suerte ganada con muy buena defensa muy buena primera defensa Sikker liderando esto consiguiendo una ventaja de habilidad definitiva 70% y sigue consiguiendo más sigue teniendo la oportunidad que tiene que aguantar en este momento se viene el dive por parte de Castle defensa de Canadá que empieza a tomar mucha más fuerza a medida que va pasando el tiempo necesitan de un despacio contestar el punto responderle conquistar de a poco buena 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 defensa de Castle buena de protección va sobre los soportes bien estamos a mano casi casi sí 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 Es que la vida de Brick es muy importante y es la que está cayendo primero. Correcto. NanoEco. ¡Uh! 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 Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. ¡Uh! 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 Puerto Rico, la neta se la rifaron. México tuvo la ventaja en esta partida, pero muy buen trabajo por parte de ambos. ¡Uh! 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 La presencia muy buena por parte de ese Winston tratando de saltar al Hegron, pero no! Lo terminan bajando del mismo. Busca Chovy Lutz también, sabe que tiene que prestar mucha atención, no puede dejar que Ander le gane el duelo. Se termina llevando la baja por el... Sí, se mataron los dos, eh, los dos ecos. Lo que Ander también volvía a caer. Castel, Castel, Castel que aprovecha y elimina a Talisman. Buscan ahora sí capturar el punto. Vamos a ver si pueden tener lo suficiente como para hacerlo. Papá Chovy termina eliminando a Ángel Volado y no solamente esto, sino que busca también la backline, aunque me parece que primero la... ¿Afuera del mapa? La situación curiosa, el equipo mexicano decide irse para atrás. Cuidado que ahí parece ser que pudieran llevarse la brillita. No, excelente trabajo por parte de Zulex, curando ahí a la joven ingeniera. Veamos qué es lo que pueden hacer. México no ha podido poner pie firme en los últimos segundos ahí en ese, en ese failo, en esa zona de control. Y cuidado que ahí se nos está yendo hacia adelante Talisman hace las suyas, controlando a Chovy Lutz con la Pulse Bomb. Y ahora vamos a tener... ¡Oh, no, no, no! ¡Ander haciendo maravillas, eliminando! A dos de los jugadores mexicanos aún con el rally. Y me parece ser que México tendrá que hacer un cambio dinámico y espectacular para tratar de darle la vuelta a esto, porque se ve tremendamente sólido en estos momentos, parado Puerto Rico en ese punto. De hecho, les va a costar mucho trabajo a los mexicanos llegar. No lo van a hacer, lo hace al final. Ángel Volado trata de entrar como niño héroe lanzándose desde el castillo de Chapultefec, tratando de mantenerse, veamos si México logra establecer el control que no ha podido, pero Puerto Rico está jugando sólido, doble brillita en estos momentos para mantener al equipo vivo, veamos qué puede hacer ahora Chovy Lutz. Vemos cómo aguantan todo lo posible, lo verdad es que se termina activando y vemos las eliminaciones que hacen presentes por parte de la escuadra de Puerto Rico que empiezan a descontar a sus rivales. Podemos que de todas formas aprovechar a Nelly y se lleva la baja por encima de su Litz y con esto... Buen trabajo de Puerto Rico, ¿eh? ...las necesarias como para que Puerto Rico logre asegurarse el primer minimapa de este y los veremos... Ren Candela. ...lo podemos encontrar a continuación en Arruinas, efectivamente, gracias a la gente que trajo la transmisión oficial, ¿eh? Porque este no es ningún co-stream, esto es la transmisión oficial de lo que viene siendo esta Overwatch World Cup, así que ya no hay más pausas, ya no hay más... Por eso no me gusta la abriguita, ve cómo tardan... Chobliux tiene rato en 120. ...ya captura el primer punto y empieza... Está más lento el healing, güey. En efecto, México tratando de jugar desde atrás, Puerto Rico en los dos puntos ha jugado con líneas tremendamente adelantadas, aquí veamos... Velo, ve, 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 cómo está huyendo por vida. Ahí está. Ya chingó su madre al castle, güey. Monos se va a tener que tirar para atrás, México, y Puerto Rico no los quiere dejar. Totalmente, Puerto Rico que está jugando excelentemente bien, Papayau, que se mantiene a la cabeza de toda la escuadra, de todos sus compañeros, y los está guiando muy bien en lo que viene siendo todo este mapa de Helios hasta el momento. Claramente es una persona... No lo están habilitando tanto, güey, como si fuese con una Mercy. Aquí tiene que agarrar la onda México. Si no gana esta, se la lleva a Puerto Rico. Otra vez me lo durmieron, güey. ...tiene un poquito de visión por encima de sus rivales. A ver cuánto tiempo le dura a Hugo. Sí, sí, le están ganando bien. Están haciendo mejor las cosas. Sí, México gana algunas, hace algunas kills, hace algunos picks, tiene superioridad, pero decide mantenerse pasivo, por así decirlo. Veamos ahora qué es lo que está tratando de hacer Chubilux. Está buscando a los supports, quiere encontrarlos, los tratan de encerrar. Aquí vemos una doble Ana. De pronto, no sé si era lo que estaba buscando ahí Chubilux. Pierde rápido al personaje, va a tener que escapar. Lo termina encontrando el Lifewolf, que tal cual como... Como lobo se fue, totalmente así como depredador a comerse ahí a Chubilux. Y vemos nerviosismo por parte del equipo mexicano. No están jugando como normalmente los conocemos. Ángel Volado, lo vemos casi desaparecido, mi querida Haru. Totalmente, ya escuchamos el Overten que hacía la presencia del equipo de México, que esta es su última oportunidad para poder justamente forzar este punto y capaz tratar de buscar el tercer minimapa. Veremos si tienen lo necesario justamente para hacer lo posible. Veíamos mucho daño presente por parte de la escuadra de Puerto Rico, pero el Overten que sigue activado. Por lo tanto, todavía tienen chances para seguir peleando. Veíamos a Chubilux y a Vamo acompañando muy bien a sus compañeros. Empezando con las primeras eliminaciones que les pueden llegar a generar el espacio necesario. Veíamos activado por parte de Puerto Rico. Veíamos muy fuerte la presencia por parte de Underdouble. Eliminación para él. Encontraron el punto débil de México, güey. Exactamente el punto. Por favor, despertate que este equipo te necesita. Lifewolf con la eliminación. Veíamos a Castro cayendo en el último segundo. Aprovechando ahora sí, utilizando el domo. Haciendo presión, ay, ay, ay. No te salgas del punto, Castro. Último punto termina siendo victoria del primer mapa para Puerto Rico. Buena, buena partida de Puerto Rico, ¿eh? Cuando el PRI gana, México llora y acaba de cumplirse. Chiste político. Está peligrosa la situación. ¿Qué? ¿Mercy? Justamente, el Sigma no lo iba a terminar por elegir, sino que se inclina, ¿no? Por este caso, lo que va a ser el Winston, que bien parado, como habíamos ya, con el trasfondado. Realmente aprovechaban el teleport de Symmetra y se empiezan a movilizar a través del High Grand, lo cual es muy importante porque estos primeros High Grand dentro del mapa de Gibraltar les pueden provocar muchos, pero muchos problemas. Así que, con mucha atención, Ander, que es el que se encuentra directamente con el Hanzo, lanzando flutas en la infancia, recibe un poco de daño y se reposiciona. Por sobre todas las cosas, vamos a tener este intercambio, ¿no? Por un lado, Papayau con la Diva y por el otro, Castro con el Winston. De momento, ninguna eliminación. Lo importante es que ahora parece ser que México se ve mucho más, con más cohesión. Están jugando más cerca, están jugando más como se les conoce normalmente. Y ahora estamos viendo aquí el control de Chobilux que empieza a hacer que lluevan las agujas encima de sus oponentes. Vámonos a ver el Mirror Match. Talismán Bile por el pack se lo terminan ganando. No, estamos llevando, se termina gastando primero. Los dos hacen prácticamente al mismo tiempo el recall y termina siendo ahí Chobilux el que hace que su competidor se tire hacia atrás. El oponente haciendo de la suya 65%. Buena forma de flotar como mariposa y picar como abeja. Y de parte de talismán. Uy, caso. Está bajito, está bajito. Se nos cae Castle, se nos cae Castle. Veamos si lo alcanzan a salvar. De buena forma, buen trabajo de los supports. México empieza a avanzar. Ya tienen una ventaja numérica y ahora sí le están aprovechando, Haru. Totalmente. Vemos como México empieza a avanzar el payload finalmente después de tal vez no haber tenido tanta presencia anteriormente. Es todo, checho. Es todo. Ponle la veladora al Ángel Volado. Pero aguas, ¿eh? Aguas con Papa Joe. Y ahora se viene la bomba justamente por parte de la diva. No conecta con nadie. Buena, buena, buena. Sacó las movidas de Richie de Guatemala, güey. Se siente un México como el... Cabeza, cabezas. Pero Puerto Rico sigue siendo peligroso. Buena. No hay que cantar victoria. Ay, ay, perdón. Pobre Papa Joe. Completo al pobrecito Papa Joe que sí. Se sintió inmortal. Se lanzó a un lugar con tres héroes. Otra vez Talismán. Otra vez Ángel Volado. Que anda desinstalando juegos. Ya van dos de dos. Que no permite absolutamente a jugar nada Talismán. Y ese payload va a avanzar sabrosamente. Es que ya sabe por dónde viene. Un buen Tracer sabe por dónde va a pasar el otro. Se siente más como lo que habíamos visto de México antes, mi querida Haru. Ángel tuvo una plática muy seria entre los partidos con Richie. Richie ya se la cantó, güey. Ya lo amenazó. Ángel Volado que ya empezó a su... Acuérdense que... Acuérdense que en el mapa anterior hubo una pausa. Donde se desconectó Paulette. Eso fue algo de Richie. Les dijo, aguas, eh. Si no se ponen las pilas, los voto a todos. Porque buscan de todas formas, tratan de seguir empujando a ese payload todo lo posible. Las flechas que caían por parte de Ander y lo pudieron ir a buscar. Ya lo estábamos presenciando. Ángel Volado haciendo el cambio justamente desde los hilos. Fíjate. Y bajó. Ya lo bajaron. Un poquito de daño que recibían. Pero se bien usaron el rally. Activa el rally. Puerto Rico. Y empiezan a correr. Obviamente, claro que sí. Y viene mucho daño, mucha presencia por parte de ellos. México que va a tener que reagruparse y esperar al siguiente push. Como bulldozer completo ahí. De buena forma. Lightwolf cazando otra vez. Dejándose ir con ese rally. Aquí también vemos. Ya está el dardo de Boost. Para poder darle toda la energía. Como la energía que te da. Y salió chingón. Uy, ahí se termina. Que falló el slip, güey. Pero, uy, Ángel Volado. Se pinta de Dios. Quiere hacer de las suyas. Se quiere volver deidad en estos momentos. Está vuelto loco en estos momentos. Papá Joe con la ira primitiva. La Primal Rage. Y va a terminar cayendo. Qué buena de Papá Joe, ¿eh? De Ángel Volado. Buen trabajo por parte del tanque puertorriqueño. Que va a detener a los DPS mexicanos. Y veamos si pueden avanzar con esta diferencia numérica. En lo que trata de regresar el tanque de los boricuas. Totalmente. Están ahora sí poniendo una presión muy fuerte. Chobiluz. Se lleva la baja por encima del lightwolf. Y ahora sí, lightwolf no van a poder tal vez defender de la forma más correcta. Y vas considerando el lightwolf que les tiene. Uy. El cáncer que se lleva a Zulets. Pero fíjate cómo con... Pero una abriguita en cambio de un Hanzo... Es mejor matar a la abriguita, ¿no? Pero ellos tienen la ventaja del... Del spam ahorita. Y ya no tocaron. Bien, bien. ...llegar hasta el tercer checkpoint. Y lo termina consiguiendo. Ahí lo tenemos, gente. Tres puntos a favor. Y dos minutos. Y un poco más, diríamos. Me parece. ¿Cuántas de dos? Dos cuarenta y cuatro para México en este mapa. Que es un excelente tiempo. Sí, al final siento que Puerto Rico se vio muy... Se sintió mucho la disrupción que México le hizo con dos o tres picks. La verdad, siento que incluso se salieron demasiado del mapa cuando México estaba ya con cuatro o cinco jugadores encima del payload. Entonces, veamos cuáles son los ajustes que ahora va a hacer. Sí, vamos a ver cómo... Cuando México ya por fin se ve... Cómo va. ...con la forma y la figura que le vimos antes. Se tardaron en echar a andar la máquina, pero parece ser que ya están calientitos. Por ahí la gente en el chat anda diciendo que el ángel ya está volando. Yo también ya siento más reforzado. Nadie vuela más alto que Richie. Momo y Paletra están haciendo un excelente trabajo. Chobi también brillando. Ahí vimos varios de sus encuentros en contra de Talismán. Muy parejos los dos. La verdad, está bueno el juego, Haru. Veamos qué es lo que puede hacer. La única razón... Recuerden, Puerto Rico estará jugando con las... La única razón porque de que esta composición está funcionando es de que ahora los soportes no están tan solos. Porque tenían a un Hanzo intermedio. Y con la otra composición, Echo estaba en el aire y Tracer estaba flanqueando. Entonces dejaban a los soportes solos, güey. Me parece que es una composición que ayuda bastante bien. Van a tener a Chobilux utilizando la Tracer. Mientras que Ángel se va a quedar precisamente con el Hanzo como lo estuvimos viendo anteriormente. Así que veremos si pueden justamente presionar lo suficiente. Chobilux que recibía bastante daño y obligado a retroceder. Ahora sí, a buscar un Hellpack. Vemos como la presencia de Puerto Rico en estos momentos empieza a ser un poco pesada. Ya bajaron al... Chobilux. Y cuando pude escondear tan adelantados como dicen que herido anteriormente. En efecto, incluso vimos ahí a Zulex llevarse a Chobilux que andaba herido y con un dardito de Ana se lo pudo llevar sin problemas. Buena ofensiva a la que saca rápido sangre mexicana de parte de los puertorqueños. Pero ahora vamos a ver aquí Ángel. En cuenta algunas estaban la esferita ahí protegiendo muy bien a Ander que está bueno ese tiro. Está bueno el encuentro entre los DPS en estos momentos. Veamos quién saca el Hanzo D. Uy, Castle. Ocupa Healing. Chobilux. Totalmente. Vemos a ver cómo avanza esta situación. Chobilux que hace un cambio y se va a pasar directamente al Reaper. Veremos si este le puede llegar a funcionar para tratar de justamente evitar sacarse un poco de encima a Papayoc. Uy. Y vamos con Ander. Cuidado con el daño. Momo que caía y Conecton busca la siguiente eliminación. A ver si Chobilux se puede esconder de la flecha de Hanzo. Vemos cómo Ander sigue buscando y sigue presionando. Ay, Chobilux. Ay, Chobilux. Que se ponen el tiro. Y encima se lo terminan eliminando. Dalifan que aprovecha esos momentos. Y termina avanzando completamente con él. Obviamente que se viene el contraataque. Porque no puede quedar así la cosa. Buena presencia por parte de México. Pero Ander que no los deja. Y empiezan así a correr. Los van a buscar. Está el spawn. Claramente no les importa que el pelo esté atrasado. Lo que a ellos les importa es sacarse de encima a México. Y lo hacen perfecto. Los dos DPS de Puerto Rico están jugando calientísimo. Queman. Incluso tirados totalmente hacia adelante. Chobilux no ha podido posicionarse de buena forma. Regresó a jugar con Tracer. Veamos qué es lo que puede hacer la Tracer Nacional. Ahí en el face to face. Cuidado que ya también está el regalito. La Pulse Bomb está lista para ser utilizada. Todos vienen en fila. Se pudieron salir a tiempo los mexicanos. No. Mortandad. La que termina otorgando Puerto Rico ahí. Vieron. Los mexicanos y lo hacen de excelente manera. Se terminan llevando a casi todos en el equipo. Ya a todos en estos momentos. Se los están llevando, eh. La ofensiva en estos momentos del equipo puertorriqueño. Ay, siento miedo, mi querida Haru. Totalmente. En estos momentos está complicada la situación. Porque fíjate qué agresivo que están jugando. Castle que va a tratar de contestar en el punto. Y fíjate la bomba de pulso que también terminaba por conectar. Aunque es un lecera que se llevaba a la eliminación. De todas formas buscaban contestar un poco el payload. Saben que no lo pueden dejar. Justamente que siga avanzando. Pero México se queda así. No, les está yendo muy bien a Puerto Rico, eh. Con su ataque. ...a tener que retroceder. Están justamente cayendo a destiempo. Esto los está desacomodando completamente. Y cuando tratan de ir a buscar el payload, tampoco están todos juntos. México tiene que reagruparse. Tiene que pensar bien cómo van a actuar. Y una vez que estén todos juntos, ahí sí. Ahí sí empezar a adelantarse. Porque si no, les va a estar pasando lo que estamos viendo recién. México había estado jugando muy bien. Pero también había dependido de justo lo que acabamos de ver. Esos picks, esas primeras ventajas que México estaba sacando. Ahora lo logra hacer de buena forma a Chovilú con el regalito. Cancelando el rally. De buena forma ahí. Cuidado, que se sobreextiende. Me parece, papayó. Ahí le da una oportunidad al equipo mexicano para tratar de eliminarlo. Pero es una distracción que está aprovechando desde luego la gente de Puerto Rico para avanzar. Ángel quiere abrir las alas otra vez. Pero no encuentra todavía los impactos correctos. El equipo mexicano jugando con la cohesión que necesita. Y ahora sí, por fin le ponen en alto a esa ofensiva. Los dragones terminan saliendo. No se van a llevar a nadie. Pero ganan tiempo que necesita para reposicionarse los aztecas. Porque los boricuas andan muy desatados, mi querida Jaru. Total, pero totalmente los podemos presenciar esto. Está siendo una dificultad enorme para México. Pero por el momento parecen reacomodarse. Vamos a ver cuánto tiempo le dura la aspiración. La bomba de esfuerzo que no terminaba por conectar con nadie. Puerto Rico que utiliza el golpe de dragón de forma ofensiva. Tratando de limpiar un poco el terreno. Como les queda. Y se lleva la vida por encima de Ander. Les queda mucho tiempo a Puerto Rico. Entonces se pueden regrupar. Y van a tener nano. O sea, tienen nano. Entonces probablemente va para Papa Joe. Hay que mantenerlo alejado de los healers. Y ahora, para repetir esto, tienen que justamente pasar un poquito y ver cómo va a hacer. Uy, ahí el regalito perfecto entregado por Chovilux. Y sí lo usó, ¿eh? Ahora solamente hay que seguirlo en estos momentos. Papa, ya otra vez se fue demasiado hacia adelante. Se va a lograr escapar. Tenían que aprovechar eso. Hace el trabajo sin sobre todo perder la vida. Buen trabajo por parte aquí de la Tracer que empieza a despertar una vez. México, después de que la marcha entre la ofensiva y la defensiva pareciera que les hizo daño. Veamos, porque todavía los boricuas tienen dos minutos cuarenta y seis segundos para empatar. Y de empatar les da la posibilidad de ya llevárselo en estos momentos. Allí estábamos viendo el control por parte de... Papá Joe bajo, Papá Joe bajo. Papá Joe, Papá Joe. Está uno. Bien. Pero ahora van a tener un chingo de ultis. Igual México. A ver, ¿quién los usa mejor, eh? Totalmente. En estos momentos, México, que está siendo una fuerza imparable. Veremos cuánto tiempo pueden llegar a hacerlo rendir. Porque Puerto Rico supo que tenía debilidades para poder presionar por parte de sus rivales. Y los lograron hacer en más de una ocasión. Así que ahora Talisman, que tiene la bomba de pulso, empieza a divisar dónde se pueden llegar a encontrar sus rivales. Los están esperando. Los están esperando. Saben que tienen que jugar muy centrados, México. Y no solamente eso. Fíjate la cantidad de... ¿Lightwolf? Uy, qué buen cambio, eh. Aunque no murió acá. Se quedó atorado el Talisman. Busca la baja por encima de Chobi. Pero no por mucho tiempo, porque Castle le dice... Todos los modos tienen tres ultis. Y México tiene dos. Fíjate que nos estamos quedando sin tiempo. Y van a tener el EMP. Entonces van a... Puerto Rico puede... Puede llevársela. Aunque ya es menos tiempo, pero... El EMP de Sombra les va a hacer el buen paro. La ira y también el Rally pueden ser peligrosísimos. México solo tiene dos, uno de ellos, el Rally y también los Dragones. Veamos cómo planean utilizarlos. Mientras tanto... Ahí está. También será importante. ¡Oh, Ander! ¿Qué se acaba de encontrar ahí? El buen Ángel. Retrasamos un poco el ataque de Puerto Rico. Porque vas a sentir el dolor. Vas a sentir los troncos. Marca Shimada. Ya lo tuvo que usar Papá Joe. Ahí está. La Primal Rage. Vamos a ver el Dardo que sale en cualquier momento para potenciar o salvar. Pero no le están dando ángulo. En estos momentos ya lo hace. De buena forma. Qué buen heal el que están otorgando ahí. Los supports de parte de Puerto Rico. El EMP será peligrosísimo para México. Me parece ser que de cierta forma Puerto Rico le está apostando a ese EMP por parte de Ander. Que va a ser... Con eso niegan los ultis de México. Totalmente. Vemos cómo las definitivas empiezan a ganar. Ya me lo durmieron al Castle. Y me ha golpeado. La ira primigenia que no le duraba por mucho. Estaba dormido. Ander que aprovecha. Justamente tiene el EMP que puede llegar a utilizar en cualquier momento. Vamos que busca justamente Paulette. Que termina siendo presa de lo que viene siendo el EMP en estos momentos. El hackeo inminente. Muy potente. Vemos las definitivas que empiezan a chocar. Obviamente el golpe de dragón por parte de Ángel Volado. Tratando de generar limpieza en el punto. El overtank que se activa por parte de Puerto Rico. Uy, el nano, ¿eh? Tiene que contestar. Hacer todo lo posible. Como que terminaba cayendo en manos de la pulsa. Donde talismán. ¿Ángel Volado con Bastion? Vemos que Richie se habló con él, ¿eh? Realmente eso. Si no es que fíjate. Ángel Volado que sale con la artillería pesada. Sale directamente con el Bastion. Empieza a disparar a la distancia. Busca el cambio. Veremos a ver con qué puede salir a continuación. Castle, cómo me lo duerme. No, 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 no. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno, estuvo bueno. Y efectivamente nos vamos a ir al cambio de lados. Híjole, no sé si al final ese intento de cambio el personaje de Ángel Volado. ...de llegar a precisamente lo que va a ser un tercer mapa. Porque recordamos que Puerto Rico se encuentra a la cabeza con el mapa de Helios a su favor. En este mejor de tres. Así que se abren las barreras y arranca este partido. Este cambio de lados y veremos qué tiene para ofrecer Puerto Rico. En efecto, ahí aquí vemos el arco de Ángel Volado en estos momentos tratando de encontrar alguna persona, algún curioso que se asome. Uy, qué... A la distancia, Ángel Volado va a encontrar el primero. Y ahí también una caída muy fuerte para la gente de Puerto Rico. Qué buen tiro de Ángel, ¿eh? Van a quedar 28 segundos en el reloj y un último push por parte de ellos. Los mexicanos están completos. Los mexicanos están tratando de mantener y no permitir el avance de los boricuas. Veamos qué es lo que pueden hacer posicionados ahí. Ah, la simétrica era nada más para agarrar espacio. Que pasen los muchachos de Puerto Rico. Daño significativo encima de Papa Joe. El ángulo es correcto para sus giles. Que no dejen la carga también, ¿eh? Y aquí se podría terminar la situación de la ofensiva boricua. México defendiendo fuerte, pero hay que tener cuidado. No hay que cantar victoria a una. Uy, va para abajo. Están a mano, están a mano, están a mano. Así es. ¡Uuuuh! ¡Puerto Rico la tenía ahí! ¡Qué buena pulse, eh! ¡Qué buena pulse! No le duró tampoco por tanto, porque se termina el tiempo y no le dejan llevarse más baja. Puerto Rico hizo muy buen trabajo. Esa pulse bomb. Voy a defender la patria. No van a avanzar más. Y lo dejan en una posición ideal para poder llevárselo. Hay 3 minutos 44 segundos en el reloj. Se ve que traen la presión de Richie, ¿eh? Richie está así, mira, atrás de ellos con una pistola. Están jugando sin respeto, Jaro. Están jugando para irse y ganarse los boletos, la verdad. Mis respetos para el equipo que enfrenta hoy a los aztecas. Totalmente. Trataron de justamente hacer todo lo posible, pero les faltó tiempo. Y bueno, es difícil cuando tenés a un Choylutz tan inspirado del otro lado. Los complicó. Rifado, rifado, ¿eh? Los puso entre la espada y la pared. A Pajow. Así que ahora se viene el cambio de lado a México. Con Diva. 3 minutos 44 para avanzar el payload. Una distancia bastante, bastante corta. Mientras que Puerto Rico van a tratar de hacer todo lo posible como para evitar que ese payload siga avanzando. Nos vamos a ir. Posiblemente. Porque recordamos que el equipo lo va a tener en el primer trayecto de lo que ha sido este mapa muy bien controlado. Así que ahora van a depender mucho de poder complementarse entre ellos, ¿no? Prestar mucha atención, aprovechar esos highgrounds y a cuidado con el dive. Una vez más, misma configuración de los últimos dos juegos y también la que utilizó Puerto Rico. Veamos. Son tan solo unos metros los que se tiene que avanzar ese payload. 39.7 los que busca el equipo mexicano. Mientras tanto, esa highgrounds peligrosísima, donde están perfectamente posicionados. Pero hay una Diva ahora interesante ese cambio. Sí, pues quiere tragarse la volva de Tracer. Muchachos de Puerto Rico están recibiendo tantísimo daño y se pone en situación peligrosa. Cuidado que Castle de Stenanti se tiene que tirar para atrás. Excelente la granada ahí por parte de Zulex que le da tiempo a su equipo. Se termina metiendo talismán bien. Hace el recall para salir de la situación. Vamos a ver a Ángel Volado tratando de encontrar a alguien que se trate de poner en el camino de ese payload. Mientras tanto, México juega con paciencia. No quieren sobre extender y perder segundos valiosos. Es que Papa Joe es Reinhardt y D.Va. Aunque vemos que con el chango ha estado haciendo buen trabajo. Pero él le apunta más a D.Va y a Reinhardt. Se intensa la batalla, eh. Hay que quitarle a la D.Va, quitarle su armadura y ya con eso. Así que veremos si Puerto Rico se arriba de esta situación y después puede cambiar las cosas. D.Va, que en este caso sí conectaba, pero Casas se lleva a la baja por encima de la I.Va. Y encima Papa Joe que termina perdiendo al Meca. Atención, atención, porque podría terminarse esto. Acá vemos que trata de contestar si no lo posible. Uy, pero le dieron a no, eh. Uy, uy, uy. Tercer mapa. Y con esto termina siendo victoria para México. Tercer mapa. Y nos diremos a un tercer mapa. De forma sólida con los DPS norteamericanos. Entonces, veremos qué es lo que se va a lograr. Aquí vemos a Papa Joe con Reinhardt, que se me olvidó por un momento el nombre. Me sorprende incluso ver aquí al cruzado alemán. Veamos qué es lo que puede lograr mientras Talismán estará tratando de repartir bolis a todos los que se estén poniendo con calor aquí con su mail. Totalmente, y ahora veremos, ¿no? Cómo empieza justamente el, nuestro querido robot, a avanzar dentro de este mapa de push, donde tenemos algunos enfrentamientos. Cuidado, como hablábamos, el tema de los... Ah, Richie. Richie es un DPS de Guatemala que nomás lo agarramos de broma, porque el güey siempre se va a bastión. Muy, pero muy peleada la cosa. El robotito que ya no se mueve tanto no está avanzando. Y Ander, que puede aprovechar justamente a flanquear el tablo. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque puede en estos casos. Papá Joe se lleva la baja por encima de Paulette y sigue la presencia interesante por parte de Puerto Rico por encima de la escuadra americana. Uy, vuelta. A ver si por mucho tiempo vamos a ver cuánto más le puede llegar a durar, porque Gantt se lleva la doble. El ataque de Puerto Rico se vio fuerte, pero los frenamos, ¿eh? Pero a ver cuánto tiempo le puede llegar a durar esto, porque viene Ángel volado y viene Choc y Luz entre los dos. Y empieza excelente por encima de... El mapa Joe con Reinhardt es muy... Es muy agresivo, pero... Creo que no le va a funcionar por si se cambió. Se sentían cómodos con esa composición, por eso eligieron el mapa. Pero espero que no lo hayan elegido solamente para usar Reinhardt, porque si fue por eso y ya estamos viendo cambios. Logrará encontrar Chobilux con ese flanqueo. Ahora ya estamos cambiando las configuraciones tremendamente similares. Pero Paulette con su senyata demostrando que la escuadra es real y trayendo el daño por parte de los healers también. México sintió que le hacía daño y ahora será peligroso, porque los dos DPS por parte de Puerto Rico pueden hacer presa fácil de ese senyata. Totalmente vemos como justamente Robón avanza y cuidado con Ángel Balado, no terminaba por conectar con nadie esa bomba de pulso. Está uno, está uno. Por favor, y... Uy, qué buena, ¿eh? Raiden no estuvo presente aquí más temprano porque estuvo en una reunión con Richie. Un ult, perdón, por parte del equipo mexicano. Momo tiene el dardo, ahí se lo pone, dándole el boost como la bebida energética. Boost que tenemos aquí de patrocinador para ustedes. Veamos cuánto daño puede hacerse. No, para que lo despertase, güey. Vamos a tratar de castigar a Papayou, que es muy peligroso. Ya están ahí sus healers. Tiene que reventar la ira primogénea, la Primal Rage para poder sobrevivir. Y ahí, cuidado, que pueden hacer presa fácil de Castro, que se termina yendo de forma inteligente. Pero el push... Está muy peleado, ¿eh? Totalmente buena jugada por parte de Castro en ese momento. Decidir me regrupo con mis compañeros y no sigo comiendo daño, no les sigo dando ulti a los rivales. Era la mejor opción que podía llegar a ser. Tienen que regruparse porque en estas composiciones, obviamente que el equipo es lo mejor que funciona. La bomba de pulso que conectaba, pero no hacía el daño suficiente. Le tuvo que dar nano. ¿Por qué lo despertaron, güey? ...aprovechando el nano por parte de su compañero azules que lo termina activando en él. Obviamente se lleva la baja por encima de Pauleta. Aprovechando la piedra en ese momento, Chau y Luce conecta... No quieren que pase esa madre, güey, porque va a ser una hueva. Tuvieron que usar ultis. ...arrastrando excelente. Mete bien con los soportes por parte del equipo rival. Tuví con esa doble que permite que la escuadra mexicana respire una vez más y lo vemos a nuestro querido robot empezando a correr para el lado contrario. El Blue Label. ...donde había empujado el equipo mexicano, los muchachos de Puerto Rico, pero no lo alcanzaron. Será una... Estabas tomando whisky con el Richie. ...primero eso sí, en peace. La carrera empezó con ventaja para los mexicanos porque ellos iniciaron. Ahí, cuidado, vamos a hackear directamente a la Brigitte. Anda de traviesa esa sombra, ¿eh? ...el flanqueo por parte del buen chovilux tratando de hacer de las cosas. No va a haber teletransportaciones para esa tracer y sigue con los hackeos por todos lados. Se repliega el equipo mexicano, quiere ganarlo desde atrás para poder empujar y me parece... Uy, qué buen slip. ...correcto, aunque cuidado que Ángel está en condición crítica. Ay, 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 qué complicada la cosa como la estamos viendo acá. Momo que aprovecha justamente el ano-presentamiento y lo termina utilizando Paulette que tiene que tener mucho cuidado. Hoy tiene el rally para activar. Efectivamente lo termina siendo... Uy, Papajo. ...compa de pulso de Ángel Volado que se termina llevando la vida de Papajo en estos instantes. Buscan el contraataca y todos justamente debajo le empiecen por parte de Ander. Quedan todos hackeados. Empieza a correr la escuadra de Puerto Rico. Talismán que se lleva la baja por encima de Paulette y sigue todavía la presencia de esta tracer como lo estábamos viendo. Sí, Talismán, Talismán. La vuelta de la esquina tratando justamente a ver si puede encontrar algún pic aislado pero sí que la pelea quedan 4 minutos 20 y todavía no parece estar muy decantado para ninguno de los dos. No, está tremendamente cerrado. ¿Sabes qué? Richie es como Yamcha, güey. Aquí de Zulex que es el único ult que está marcado en estos momentos. Se termina echando para atrás de buena forma a Papajo. Trata de flanquear en estos momentos con ese dive pero me parece ser que con el dardo podrán avanzar de buena forma los muchachos de Puerto Rico. Qué buen apoyo de esa briguita, defendiendo a la Ana, güey. Este monque que estará a nada de romper sus lentes y hacer de las suyas. Hay dos caídas impresionantes. La caída de Papajo así era como tenía que funcionar el día de ayer con Canadá pero Canadá no solamente se los estaba chingando con un Winston sino que de la parte de arriba vertical con la Echo. Entonces era demasiada presión sobre la briguita. Totalmente. Ya estamos viendo las definitivas que podría llegar a utilizarse. Escuchábamos el anopotenciamiento. Chabeloz que se lleva la baja por encima de la Esgolfi. Papajo que contrarresta llevándose a Pablet uno por uno que empiezan a caer por parte de ambos equipos. Todavía no vemos una ventaja para ninguno de los dos. Se está muy parejo. Se está peleando. Muy contestada también Ángel Bolado que recibía daño y es obligado a ir a ocupar el Hellpack. Tiene que tener mucho cuidado para no soltar a Ender Road y que siga avanzando para la parte de México. Tres minutos en el marcador que son los restantes en estos momentos. Sander que se lleva la vida por encima de Ángel Bolado. Buscan presionar y es excelente lo que está ocurriendo acá el punto que queda clavado en la zona central y lo sabemos para los desmair. Cuidado con el empiezo que se termina activando para que se obliga a México a retroceder. Castle que se queda completamente hackeado no va a tener oportunidad va a tener que retroceder y esperar a que se pase el tiempo. Veemos de vuelta Ángel Bolado buscando un poquito de daño. Chorin con la baja por encima de la E-Wolf y con esto bomba de pulso conectada. No se lleva la vida pero de todas formas termina siendo muy pero muy pesado. activó en reacción la Primal Rage para sobrevivir ahí Papa Joe. Y ya me lo van a bajar al Papa Joe. Pero termina cayendo una vez más y ahora cuidado que México tiene la posición de... Está muy peleado pero vemos que México está aprovechando y eso es lo que aparentemente están tratando de hacer. Está aprovechando mucho que la agresividad de Papa Joe a la hora que él se decide ir por por los healers de México Castle le hace lo mismo. de aquí correcto por parte de ahí está terminan cayendo los dos healers esto podría ser el detalle es de que México busca México busca que Papa Joe los ataque para ellos implementar su su estrategia y el detalle con Puerto Rico es de que ellos quieren que su tanque ataque no quieren que el tanque enemigo los ataque están jugando alrededor de la sobre sobre agresividad de Papa Joe lo que les va a dar una gran metaja por encima de la escuadra de Puerto Rico en estos momentos a quienes nos vemos tratando de justamente regruparse y repensar la jugada a ver si logra conectar con alguien justamente Talisman si se puede llegar a tener una muy buena chance para utilizar su forma de pulso considerado están todos ahí agachaditos no se espera lo conecta Pablo que termina por caer en manos de Talisman en estos momentos y podía caer Tracer el Talisman regrupar regrupar y solamente una pelea más México va a traer el Nano con el de Ángel volado pero oye Puerto Rico le puede dar la vuelta porque traen IMP uy se van a van a estar renaciendo adelante y eso va a reducir los tiempos significativamente la defensa del equipo mexicano ese IMP me parece ser que no va a lograr ganar la batalla como era requerido bien ahí Chobilux se termina desapareciendo pero lo cazaron de forma excelente los muchachos de Puerto Rico sigue ahí defendiendo Castor y Paulette como como ya ha perdido Puerto Rico y van a ganar la pelea de forma increíble ese dos contra tres lo termina muy 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 cerrado bueno todavía se puede todo pero nano Winston talismán va a tener bomba papá yo puedo morir no ya no todo lo posible en este punto que volado que se lleva la vida por encima de Zulet viene la pelea viene el contestío justamente el robot que empieza a cambiar de posicionamiento porque Puerto Rico dice yo no voy a dejar esto acá yo quiero seguir peleando Tali que elimina Castor en estos instantes tremendo les va a dar la ventaja empieza a cambiar de posicionamiento empieza a rotar para el lado contrario Ángel Volado que hace la presencia busca molestar un poco México en estos momentos se tiene que reagrupar y evitar que sus rivales le saquen la ventaja que acaban de conseguir en efecto en efecto se pierde también el forward point van a tener que defender cerca del checkpoint veamos que es lo que pueden hacer no hay ults para nadie Castor podrá conseguirlo en unos segundos y será crítico lo que pueda lograr el tackle veamos ahí Zulex cae eso es grande para el equipo mexicano uuuh no no era la opción también ya cae Lightwolf no hay healers para la gente de Puerto Rico estamos aventando estamos alejando lo más que se puede se termina Puerto Rico la pelea hasta el final buen trabajo de Puerto Rico si se la llevaba a Puerto Rico no había ningún problema muy bueno Richie que debemos una Richie lleno de emociones jet